El actor y humorista le ha pedido disculpas a la comunidad LGBTQ Kevin Hart foto, Getty y Machi solo unos días después de expresar públicamente su gratitud y entusiasmo tras haber sido elegido para presentar la próxima edición de los premios Oscar. El actor y humorista Kevin Hart ha anunciado este viernes que renuncia a ejercer de maestro de ceremonias en la gran fiesta del cineyense como consecuencia del agrio debate que se ha originado en torno a su figura y, de forma más concreta por los tuits y chistes de tintes homófobos que ha realizado en el pasado. Me disculpo con sinceridad ante la comunidad LGBTQ por mis palabras desconsideradas del pasado, ha escrito en su perfil de Twitter. I have made the choice to step down from hosting this year's Oscars, this is because I do not want to be a distraction on a night that should be celebrated by so many amazing talented artists. I sincerely apologize to the LGBTQ community for my insensitive words from my past. Kevin Hart Kevin Hart Kevin Hart 4 Real December 7, 2018 Desde que revelara esta semana que la Academia le había ofrecido, la oportunidad de toda una vida, al contar con él para conducir el evento más importante de la próxima temporada de premios, el artista habría estado borrando de sus redes sociales aquellos contenidos potencialmente controvertidos que pudieran enturbiar su trayectoria, pero no con la suficiente rapidez como para evitar que ciertos sectores de la prensa y de la comunidad virtual pudieran tirar de hemeroteca y armarse de munición para criticar abiertamente su fichaje. Siento de verdad haber herido a tanta gente, sigo evolucionando y estoy dispuesto a seguir haciéndolo. Mi objetivo siempre ha sido el de unir a las personas, no separarlas. Quiero mandar todo mi amor y reconocimiento a la Academia. Espero que podamos encontrarnos en el futuro, ha añadido en la misma publicación, compartida escasas horas antes de que, a través de Instagram, colgara un vídeo en el que curiosamente arremetía contra sus detractores por juzgar. Con los ojos del presente unas bromas que, a su juicio, eran fruto de su inmadurez y de una época ya superada en la que no era tan consciente de las sensibilidades ajenas. Estoy desculpada por la gente, estoy evolucionando y estoy evolucionando y continuando a hacer esto. Mi objetivo es traer a la gente, no nos separar. Mucho amor, si podemos encontrar otra vez. Kevin Hart, arroba Kevin Hart, 4 Real, December 7, 2018 ¡Suscríbete al canal!